Vente conmigo, deja todo atrás Todo el mundo baila lo que bailo yo Soy como una olla a punto de estallar Soy como mi abuelo, todo corazón Ven a conocer lugares nuevos Hoy descubrirás cientos de inventos Mil aventuras por vivir Ven conmigo a bailar Ven conmigo a bailar Ven conmigo a bailar Nos vamos a divertir Tra, 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 la, 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 la ¡Bailaremos mi canción! ¡Maruko y las regañinas! A ver... Sí, creo que he comprado todo lo que pone en la lista. ¡Ya estoy en casa! ¡Lo he comprado todo! Muchas gracias, hija. Toma el cambio. Creo que está todo. ¡Qué raro! Te di mil yenes. No sé por qué sobra tanto dinero. ¿Qué? A ver... El cerdo estaba de oferta y costaba 350 yenes. Los huevos costaban 100 yenes. Las zanahorias 50 yenes. Y el pan rallado 60 yenes. El total son 560 yenes. Entonces el cambio debería ser 440. ¡Hola, mamá! ¡Qué rápido lo has calculado! Por supuesto. ¿Cómo sois las madres? ¿Estáis tan acostumbradas a hacer cuentas que no os cuesta nada? No es por estar acostumbrada. Cualquiera debería ser capaz de hacer un cálculo sencillo. Pero aquí sobran 50 yenes. ¿Qué? En algún sitio te han devuelto de más. ¡Eh! ¡He ganado dinero! ¡Qué suerte tengo! ¡No digas tonterías! Si alguien encuentra dinero es porque otra persona lo ha perdido. Recuerda que mal lo pasaste el otro día cuando perdiste 100 yenes. Seguro que en alguna tienda hay alguien preocupado porque le faltan 50 yenes. No sé yo... Cometes errores por no prestar atención. No, yo no he cometido ningún error. Ha sido otra persona. Yo solo he confiado en los dependientes de las tiendas. Cuando te dan el cambio tienes que comprobarlo. ¡Ah! ¡Cómo soy tan despistada! ¡Igual es dinero mío! ¡Se me había olvidado que lo tenía! No, eso no puede ser. 50 yenes es muchísimo dinero. No son más que 50 yenes, pero para Maruko es muchísimo dinero. Tienes que devolverlos. No podemos quedarnos algo que no es nuestro. ¡No seas tan sosa, mamá! ¡Cállate! ¡Ay! Alguien podría estar observándote. ¡Ah! ¿Que alguien me observa? ¡Pero por qué! ¡Si yo no he hecho nada malo! ¿Crees que sería buena idea quedarte el dinero? ¿Por qué no? No podrías volver a comprar en esta ciudad nunca más. ¿Qué? Eso sí que sería un problema. ¿No sabes en qué tienda han podido darte mal el cambio? Pues claro que no lo sé, mamá. Entonces tendrás que ir a preguntar. ¡Ah! ¿Tengo que ir a todas las tiendas? Sí, a todas, hijita. ¡Ah! Se me había olvidado decirte que se nos ha acabado la mayonesa. ¿Puedes comprarla y a qué vas? ¿En serio? No puedo más. Mi madre es una gruñona malvada. ¡Corran, Yogi! ¡Pau, Pau, 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 Pau! ¿Comprar algo? Creo que estaba mal el cambio. ¿Eh? ¿El del pan rallado? ¡Qué tontería! Tú me diste 100 yenes. Yo te cobré 60 y estoy seguro de que te devolví 40 yenes. ¡Oh! Vale, gracias. Parece despistado, pero tiene muy buena memoria. Él no ha podido equivocarse. ¿De verdad nadie se equivocó con el cambio? Bueno, entonces no podemos hacer nada. ¡Ey! ¡Ya está, mamá! Si no es de nadie, lo consideraremos un regalo del destino. Siempre dices lo que te conviene. ¿Y la mayonesa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tuve que ir tres veces! ¡Ni una ni dos! ¡Tuve que ir tres veces! Lo siento mucho por ti. Has sido muy buena. Cometiste un error con el cálculo, ¿no? Esas son las consecuencias de no saber calcular. Tienes toda la razón. Estoy indignada. Los vendedores deberían estudiar más. No me refería a los vendedores. Lo que pasa es que no prestas atención. Además, lo que pasó la tercera vez fue solamente culpa tuya. ¿Te encuentras bien, Maruko? Sí, pero muy cansada. No lo decía por eso. Lo que me preocupa es tu cabeza. ¿Mi cabeza? Oh, ten cuidado. Estás tirando el arroz. ¿Pero por qué es tan descuidada? Me preocupa que será de ella en el futuro con esa cabeza tan despistada. ¿Mi futuro? No te preocupes. No será siempre como es ahora. ¿Eh? Cuando crezca no tendrá más remedio que madurar. Es verdad. Tienes razón. Nadie es un niño para siempre. ¡Claro que sí! ¡Mírate a ti, abuelo! También hay adultos muy infantiles. No quiero ni pensar en qué clase de persona se convertirá. Sería gracioso que siempre fuera como la niña que es ahora, ¿verdad? Ni hablar. Yo también quiero hacerme mayor, papá. Pues la verdad es que a mí me gustaría seguir siempre jugando igual que lo hacemos ahora. No te preocupes, abuelo. Aunque me haga mayor, contigo seguiré siendo como ahora. ¿Con quién iba a jugar a las casitas si no? Porras. Eran 50 yenes y al final se los ha quedado mamá. Además de gruñona es una tacaña. Pero puede que me esté escuchando alguien. Mejor me callo. ¡Qué a gusto estoy sin oír los gritos de mi madre! ¡Maruco! ¿Cuánto tiempo vas a pasarte ahí? No te quedes dormida. Podrías ahogarte. No te preocupes. Estoy bien. Casi me ahogo. ¡Qué pesada! En esta casa la vigilancia de mamá es mucho más estricta que la de la policía. ¡Jolines! ¡Qué rica está! Más vale que te cheques bien el pelo o te resfriarás. Ya lo sé. ¿Has hecho los deberes? Los haré después de beber agua y secarme el pelo. Será mejor que te des prisa. Si te entretienes se te hará muy tarde, como siempre, y no los harás. ¡Que ya lo sé! ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡No dejas de repetirme una y otra vez las cosas que tengo que hacer! Porque siempre estás en babia, Maruco. ¡Ya me voy a ver si así estás contenta! ¿Por qué no me has despertado? Te he despertado. Esta camiseta me aprieta en el cuello. Porque te la has puesto al revés. Presta más atención. ¡Ya lo sé! ¡Deja de meterte conmigo! ¡Qué mal! ¿Vas a desayunar? ¡No te coges! ¿Lo llevas todo? ¡Eso creo! ¿Has cogido la ropa de gimnasia? Lo ves, te lo dije. Eres una despistada. ¡Llego tarde! No corras o tropezarás. Y ponte bien los zapatos. ¡Ya lo hago! No te olvides de traer a casa la ropa de gimnasia. ¡Que sí, que sí! ¡Adiós! ¡Es increíble lo mucho que habla desde tan temprano! ¡Que desayunará esta mujer! ¡He cogido un atajo, pero ya no puedo correr más! ¡Ten cuidado! ¡Mira por dónde vas! ¡Lo siento! ¡Me he asustado! ¡Tú me has asustado a mí y ese perro que se ha puesto a ladrar! ¡Eh! ¡Cállate ya, pesado! ¡Me he manchado las manos! ¡Que te calles! ¡Llego tarde! ¡Qué mal lo habrás pasado, Maruco! Sí, vaya manera de empezar el día. ¡Ay, mi madre va a volver a enfadarse conmigo! ¡Oh, está llena de polvo! ¿Y te has lavado las manos? ¡Tranquila! ¡Me he limpiado con saliva! Me alegro de que no te haya pasado nada. Si te hubieras chocado contra la bici, habría sido peor. Si no hubiera ladrado ese perro pesado... ¡Ah! ¿Qué es lo que pasa, Maruco? El perro... Se dio cuenta de que venía una bicicleta. Y entonces... ¡Bau! 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 ¡Tú me has asustado a mí y ese perro que se ha puesto a ladrar! ¡Iba despistada y no vi venir la bicicleta! Ya entiendo. El perro ladró a propósito para evitar que me chocara contra la bici. Entonces ese perro te salvó la vida, ¿verdad? ¡Así es! ¡Gracias por lo de esta mañana! ¡Me has salvado la vida! ¡Me haces cosquillas! ¡Qué simpático y qué cara de bueno! Aunque es un poco pesado ladrando. Recuerda que te has salvado, Maruco. ¡Es verdad! ¡Gracias, bonito! ¿Qué? ¿Una bicicleta? Oyendo esas historias no puedo quedarme tranquila en casa cuando te marchas. No te preocupes. Solo fue un golpe de nada y algunos rasguños, mamá. Por eso te digo que mires por dónde vas y en lugar de eso vas siempre distraída. No hace falta que me lo digas tantas veces. Tú no lo entiendes. Por eso te lo repito. Se te olvida todo y eres muy torpe. ¡Que sí, que sí! ¡No me contestes así! ¡Anda! ¿No has traído la ropa de gimnasia? ¡Oh, se me ha olvidado! Y eso que te lo advertí. Ya la traeré mañana. Eres una irresponsable. Por eso se te ha olvidado traerla. Siempre te pasa lo mismo. ¡Que ya lo he entendido! ¡Qué mujer más pesada! ¡Es un monstruo gruñón! ¿Me estás escuchando? Vale, solo estarás contenta si la traigo, ¿verdad? ¡Pues voy a buscarla! ¡Oh, Maruco! Continuará en el próximo episodio. No tengo ninguna gana de volver a casa. ¡Maruco! ¡Ah, profesor Ohishi! ¿Qué te pasa? ¿Qué haces aquí a estas horas? Se me había olvidado una cosa. ¿Se te había olvidado una cosa? Caray, nunca cambiarás. Eres una despistada, Maruco. ¡Eso mismo es lo que siempre me está diciendo mi madre! ¡Que soy despistada y descuidada! Supongo que por eso estabas triste. ¿Eh? Tu madre te ha regañado, ¿verdad, Maruco? No me gusta verte triste. Me gustas mucho más cuando estás alegre, aunque seas despistada y torpe. ¡Oh! ¿Todo torpe? Y creo que tu madre siente lo mismo. Así que anímate y sonríe, pequeña. Sí, eso es. Se está haciendo tarde. Seguro que tu familia está preocupada por ti. Venga, vámonos juntas a casa. ¡Sí! Lo mejor es sonreír, no llorar más y ser feliz. Ya te ha vuelto la alegría. ¿Sabes que estás mucho más guapa cuando sonríes, Maruco? Profesora, ¿a usted se le olvidan las cosas alguna vez? Claro que sí, muchas veces. ¿Sí? Así que hoy se me ha ocurrido hacer esto. Mira. ¡Oh! Me apunto las cosas para que no se me olviden. ¡Oh! Aquí hay muchas cosas apuntadas. Supongo que al hacerlo así me relajo y sorprendentemente me acuerdo de todo sin tener que mirar. Es como una especie de amuleto mágico. Ya entiendo. Es muy buena idea. Pero creo que si lo hiciera yo... Se relajaría demasiado y lo olvidaría por completo. Maruco, es muy tarde. ¿Quieres que te acompañe a tu casa? ¡Ah, no! Gracias. Está muy cerca de aquí. ¿De verdad? Entonces cuídate, ¿vale? Sí. ¡Adiós, señora Ohishi! ¡Hasta pronto! Ojalá esta profesora tan simpática fuera mi madre. ¡Oh! 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 Hola, amiguito. ¿Sabes qué? Otra vez se me ha olvidado una cosa. Es un rollo, pero sé que ha sido culpa mía. Pero yo no quería olvidarme y tampoco quería que mamá se preocupara. Es que se pone tan pesada. Tiene que haber otra manera de decir las cosas. Podría ser más simpática. Parece que me entiendas. ¿Cuánto es tres menos dos? Sí, has acertado. Es uno. Eres muy listo. ¿Y cuánto es cinco más tres? ¡No, hombre! ¡Es ocho! ¡No, uno! ¿Eh? No importa que no sepas sumar. Vives feliz. La profesora Ohishi me ha dicho que lo mejor que podemos hacer es sonreír. Así me gusta. Estás mucho más guapo cuando sonríes y no ladras tanto. ¡Y cuánto más sonríes, mucho mejor! ¿Ves qué guapo estás así, bonito? Cuando llegue a casa intentaré estar contenta y sonreír mucho. ¿Tienes algún problema con mi perro? ¡No, no pasa nada! ¡Ay, llueve! ¡Ay, tengo que llegar a casa enseguida! ¡Adiós! ¡Ya estoy en casa! Maruco, estaba preocupada por ti. ¡Oh! Estás empapada. ¿Se puede saber qué has estado haciendo? ¡Eh, pues yo! ¿Se puede saber por qué te estás riendo? ¡Cámbiate de ropa enseguida o te resfriarás! ¿Qué te ocurre, Maruco? Estás muy callada. ¿Eh? ¿Qué te pasa? Lo que pasa es que acabo de regañarle. No te preocupes, nietecita. A mí siempre me está regañando la abuela. A mí también. No pasa nada porque a veces te riñan un poco. ¿A que no, papá? No, hasta deberías estar agradecida. ¡A él y a mí siempre nos ríen y somos felices! Maruco, eres una de los nuestros. He terminado. Maruco, todavía te queda comida. Tienes que terminártelo todo. Estoy harta de oír eso. ¡Oh! ¡He intentado sonreír, pero mamá siempre está regañándome! ¡Maruco! ¡Hermana! No sabes lo preocupada que estaba por ti, mamá. Estaba a punto de salir a buscarte con un paraguas. ¿Eh? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué has tardado tanto en ir a por tu ropa de gimnasia? Ah, estaba con un perro. ¿Un perro? ¡He intentado llegar a casa contenta y con una sonrisa! Pero mamá ha empezado a reñirme en cuanto he llegado. Es normal, debes darte cuenta de que se preocupan por ti. Pero yo he intentado sonreír para que no se enfadara. ¿Has sonreído? Ajá, he sonreído así. ¡Qué cara tan rara! Tu sonrisa es muy forzada y da mucho miedo. ¿De verdad? Y además de eso, elegiste un mal momento. Ya lo entiendo. Tienes razón. ¡Qué tontaina eres! ¿Estáis bien, chicas? ¡Sí! ¿Está bien cerrada la ventana? ¡Sí, está cerrada! ¡Compruébalo! Otra vez está preocupada. Sí, supongo que se preocupa demasiado. ¿No te parece que mamá no hace más que incordiar? ¡Se está acercando! Sí. ¡Cuánto ruido hacen los truenos! Me pregunto si el perrito tendrá miedo. ¡Ciro! ¡Ciro! ¡Ciro, ¿dónde estás? ¡Señor! Ah, hola. Eres la niña de ayer. ¿Es que su perrito se ha escapado? Sí. Anoche le asustaron los truenos. Y supongo que saltó la valla aterrado. ¿Eh? Lo estoy buscando, pero no lo encuentro por ninguna parte. ¡Ay, qué voy a hacer! ¡Ya llame a la policía! ¿Te refieres a la protectora de animales? Ya les he llamado. Ojalá lo encuentren. ¿Qué? ¿Qué se ha perdido? Pues eso es muy peligroso. ¿Qué? El perro llevaba collar. ¿Collar? Ah, supongo. Solo estaba la correa. Entiendo. Si los perros se van muy lejos, a veces no saben volver a casa. ¿De verdad? Con un poco de suerte puede que no lo hayan atropellado. ¿Atropellado? ¡No te imagines lo peor, mi guiva! Se comenta por ahí que anoche los truenos asustaron a un perro. ¿Ah, sí? Sí, como tenía tanto miedo, no pudieron hacer nada y no consiguieron atraparlo. ¿Qué? Sí, los perros son muy rápidos. Quizás se hizo daño y lo salvó un desconocido y después se quedó con él. Esas cosas suelen pasar. Pero si se quedan con él, nunca lo encontrarán. Shh, calla. No hables tan alto, Fujiki. Ah, pero ¿por qué se preocupa tanto Maruko por el perro de otra persona? Ni idea, no creo que sea asunto suyo. ¡Ah, claro que es asunto mío! Estoy preocupada porque ese perro me salvó la vida y él mi amigo. ¡Maruko! ¡Eh, Shiro! ¡Shiro! ¡Shiro! ¿Dónde estás? ¡Shiro, ven aquí! ¡Shiro! ¡Shiro! ¡Vuelve! ¡Shiro, vuelve! ¡Shiro! 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 ¡Shiro, vuelve a casa! ¡Shiro! ¡Shiro! ¿Está ahí? Ojalá me hubiera dado cuenta antes. Oí como ladraba asustado en el patio. Al principio no le di importancia a sus ladridos, pero... Ahora... ¡Ahora! Lo siento, señor. ¡Shiro! 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 ¡Cuánto me alegro de que estés bien! ¿Dónde has estado? ¡Estaba preocupada! ¿Eh? ¡No sabes cuánto nos has hecho sufrir! ¡M-Maruco! ¡Hala! ¿Por qué he hecho eso? ¡Yo no quería gritarle! ¡Estoy contenta, pero aún así le he gritado! ¡Es verdad, Shiro! ¡No deberías haberte escapado! ¡Estaba preocupado! Su dueño se siente igual que yo. Estaba muy preocupado por él y por eso le grita. Si no le importara, no se preocuparía ni le reñiría. Solo quiere lo mejor para él y por eso se ha enfadado. Simplemente le quiere. ¡Qué alegría que hayas vuelto! ¡Otra vez estás cubierta de barro! ¿Por qué has tardado tanto en volver del colegio? ¡Ah, ya estamos otra vez! ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? ¡M-Maruco se ha dado cuenta de que es bueno tener a alguien que se preocupe por ti y te rilla! ¡Aún así! ¿Me estás escuchando? ¡No me hagas repetirte las cosas un millón de veces! ¿De acuerdo? Me pregunto si no podría regañarme un poco más amablemente. ¡M-Maruco se ha dado cuenta de que es bueno tener a alguien que se preocupe por ti y te rilla! ¡M-Maruco se ha dado cuenta de que es bueno tener a alguien que se preocupe por ti y te rilla! Hoy descubrirás cientos de inventos Mil aventuras por vivir Ven conmigo a bailar Ven conmigo a bailar Ven conmigo a bailar Nos vamos a divertir Ven conmigo a bailar Ven conmigo a bailar Bailan con Poporín Ven conmigo a bailaremos mi canción Ven conmigo a bailar Ven conmigo a bailar Bailan con Poporín Ven conmigo a bailar Más mi canción